¿Ya? ¿Qué onda, putonas? Ya estamos aquí sembrando el terror. Hoy en La Poch TV, este martes 8 de noviembre, tengo una invitadaza que ya la estaban a ir a... a mami, 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 mami. Obviamente tenía que venir. ¿Cómo están las tirosas? Está conmigo la Fiona, buchona de las malandrinas. ¡Eh, ole! ¿Qué onda, pequeña? ¿Qué onda, puta? ¿Cómo andas? Así es, mija, tú. Oye, un placer estar aquí en tu programa de sexo. ¡Ira! Ahorita van a venir unos pelados. Hermana, yo te oiga, que me traigan pelados. Hermana, estás comiendo ya, no que estás a dieta, culera. Estoy comiendo un chicle. Maldita panzona. Hermana, pero, oye, muchas gracias por la invitación. Ajá. ¿De qué se trata este pedo? Hermana, de lo que más te encanta. ¿A poco? Ajá. ¿Mamar verga? No. Si puedes decir verga, verga. ¿A poco? Verga, verga, verga. Ay, es que hay un chingo que no me dicen, o sea, no me dejas decir, culera. Aquí no hay censura. ¿A poco? Verga. ¡Uh! ¡No! Ahorita, ahorita nos sacamos las chiches y todo. Hermana, pues no veo claro, puta, me está dando sed. Qué aburrido. Qué aburrido, vamos a tomar, culera, qué aburrido. A ver, que nos traigan un drink para la Fiona y para mí. Pero primero vamos a echarnos el shot de la amistad. No, no, chingues, puta, espérate. Sí, sí, sí. Déjame entrar a la cantina, disfruto los pelados y ya. Es el shot de la amistad. A ver, sácalo, culera, sácalo. Ay, güey, chingada madre, ten. Hermana, ¿a quién has brindado? Eso te va a ayudar porque andas un poquito ronca. Ah, sí, hermana, lo que pasa que, pues, es sereno. ¿Quieres limón? No, 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 sin sereno. Ah, perrilla. Ahí va, espérate, puta, hay que brindar. ¿A poco? Vamos a brindar, espérate, trae un pelo de Karol G. ¿Por qué? Por las muertas, dice. Vamos a ver, vamos a brindar por el viejo Paulino. Sí, 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 este brindis es más, hoy vamos a tomar porque extrañamos al viejo Paulino. Ya llegó, señores. Mirá. ¿Cómo olvidar a San Juana? ¡San Juana! Ahí va. ¡Viejo Paulino, Diego, la güera! Cállate, baboso. Dale, mamá. Una, dos, tres. Ay, pendeja, me traga esta chicle. ¡Uh! ¿Qué pasó, mija? La verga, ¿esto es dinero o qué? ¿Qué pasó, mija? mames puta, esto es amuarrasco, le da meten a verga. nunca en tu perra, en tu perra vida, me has tragado a mezcaloque. Ese lo tiene Marina de la Garza, no, mija. Pendeja, hermana. ¿Qué pasó, hermana? Cuéntame todo. Hoy vamos a hacer una, una, vamos a hacer una charla muy a fondo sobre tu vida, hermana, porque la gente está interesadísima de tu origen, hermana. Mira, sí, hermana, yo estuve en el penal dos años. ¿Por qué, No, te creas, pendeja. Ay, apenas iba a encargar un sagrado corazón de repujado, puta. No, ya casi iba al tutelar de menores, puta, para andar robando unos chicles, pendeja, de depósito. ¿A poco? ¿Dónde creciste, hermana? Cuéntanos. Mira, yo crecí, hermana, más que nada en la constituyente de Querétaro, segundo sector, Jesús. Jesús. Y todavía sigo viviendo ahí. Me encanta, muy conocida en el barrio, era antes. Ajá. Me gustaban mucho los chacales. ¿Y luego? Andaba con un chacal que era bien piedrero, Jota. ¿A poco? Sí, que una vez, su amigo, Jota, su amigo, pues su papá era tránsito. ¿Y luego? Y este pendejo le rompó un uniforme, le rompó un uniforme y se puso el uniforme y se puso a parar a carros, Jota. A parar a sacar para la rirri. A carros para agarrar dinero para la rirri. Le dio la verga, Jota. Y luego nos enteramos y su papá bien enojado, el del amigo Jota. Llegó a su casa y le metió unos vergasos, Jota. 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 Sí, Jota. Esto es el herido, Esto no es, no es mentira. No es mentira. Y la verdad es que no, Jota. Sacó mil ochocientos de pura mordida, Jota. En ese tiempo, Jota, pues era como unos, pues, tres mil pesos, Jota, tres mil pesos. De eso lo compró la piedra, Jota, de todo. Toda Jota, no mames. Muy surtida. Y yo al lado de él, fume y fume, Jota. Fume y fume, Jota. O sea, era el uniforme producción o qué? No, pendeja, o sea, él se puso el uniforme con unos tenis blancos, pendeja, no mames. ¿Y cómo les hacía? O sea, parando a la gente con una libretita. ¿Cómo les hacía? Esto es verdad, Jota, es verdad. Pero dije, no mames, no seas mamo, porque se llama güero. Bueno, le dicen, bueno, eres rai, pero le dicen, bueno, Jota, pero no mames, ¿por qué haces eso? ¿por qué? Y el otro güey, pues, dijo, no, sí, Ramos, se le robó el uniforme. Les dio la corriente. le siguió la corriente porque también era bien pedero. Ajá. Y Jota, pues, ahí estábamos los tres, un mes, un mes, piedra puta, con la gente de la mordida. Con razón, con razón, antes estabas delgada. Y antes yo tenía, esa pendeja, y antes yo tenía un carro. Ajá. Tenía un carro, y me dijo, no, pues, préstamelo a quien sabe qué. Y luego, y luego le dije, este, pues, sí, pero no te tardes. Y, pues, resulta que se tardó tres días, Jota. Tres días, Jota, lo andábamos buscando, fui con su mamá, y le dije, oye, oye, ya necesito el carro. Y luego me dijo, pues, vamos a buscarlo. Fuimos a buscar a Máscara, que el hermano salió a Máscara. Y luego, Jota, pues, no lo buscábamos en ninguna parte, puta. Y luego. Y fuimos, y dijo, no, ya les voy a decir a Chile, verdad, anda en la independencia, este, ay, andé el punto. Y luego, deja tú, Jota, llegamos al punto. Ajá. Y el carro, fue que estaba sin rines. ¿Qué? Sin rines afuera del punto, puta. ¿Y luego? Y que su mamá le toca al chavo, y que le dice, oye, ¿qué onda? O sea, este. ¿El carro? El carro, o sea, es de ella, o sea, mío. Ajá. Y dice, no, es que este, este, el Ray me lo, me lo empeñó los rines por dos mil pesos, Jota. Dos mil pesos, Jota, de pura piedra se metió. Y dio toque y toque, puta, eh, órale, sal, culero, no salía. Y ahí estaba. No, me le pusieron los rines y yo le, yo me fui, Jota, pero le pagué al chavo, pues si no me iban a matar a la verga. No, puta. Vete a la verga, Ray, chinga tu madre. Pero hermana, porque te veo muy aburrida. Ay, claro, vamos a tomar. Vamos a qué, vamos a tomar, por el viernes. Ahora, ahora. Hermana, vamos a hacer la turbochela. ¿Cuál turbochela? ¿Y sabes hacer la turbochela? No, pendeja. Esa es icónica aquí en Post TV. ¿Por el culo o qué? No, pendeja. Mira, le haces así, le das vueltecitas. Jota, pero me voy a marear, pendeja, que le pongo la botarga imbécil. No, pendeja, que no vas a dar vueltas, tú estúpida. Le vas a dar vueltas a la cheve y luego, mira, así y luego. Jota, pero ahorita me están haciendo modiálisis, ya no puedo hacer eso. Ah, qué perra, Jota. Eso no lo haces en el show, ¿verdad? No soy más comportada porque me regañan. Hermana, no, eso yo no lo puedo hacer. Jota, a ver, si le puedo, si puedo. Así, ahí está, ahí lo, dale vueltas para arriba. Tú dale vueltas, pendeja. Ay, no, a ti sin turbochera, como quiera te la acabas. Jota, ya me la acabé. Sí, oh, ya, soy experta en turbochera. Airen, no deje nada. A ver. Me ganaste, esta me la acabo perdiendo. Ay, cabrón. Jota, aquí me vas a poner bien estúpida, Jota. Y mañana tengo cita en el seguro imbécil, a las siete de la mañana. Deja tú con esa pinche piruja de la marina. Cállate, cállate. Tengo piñata a las diez y media, voy de lobo, ¿tú crees? Voy de lobo, un lobito de la Fiona, no, Tame, deja. Alejandra va de lobo. Oye, hermana, pues, la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí en tu programa. Otra chévere. ¿Quién chingados estaba chingue chingue que viniera? Cuéntame. ¿Quién estaba chingue chingue? La gente, hermana, de verdad, la gente invita a la Fiona, invita a la Fiona, invita a la Fiona. ¿pero para qué? Si nos vemos todos los perros días. Pero ya es una, ya es una charla de peda, porque no, nos hemos ido de peda. ¿Quién ha venido, hermana? ¿Quién ha venido? La cesárea. Los retarados. La Fausti. Puro pinche payaso de crucero, puta, no mames, Jota, y luego los retarados. Nada más tiene gracia el pinche Neutrón. Pues nomás vino Neutrón y Tarugo. No mames, Jota, no mames, que se vaya a la verga. Bien borrachas, que los de Jota tenían eventos. No sigan a esos pinches payasos, que no los contraten. ¿Son amigas? No, está pendeja. Este, no nos contraten, porque eso nomás van a mapear en su fiesta, Jota. ¿Como tú? Está pendeja, mira, mira, yo llevo mis six. Este. La holadora. Oye, Jota, pero ¿cómo estuvo ese? Les retarados, ¿estuvo bueno? Hermana de más. Sí. Porque venía el músico. Supe que le chupaste los pies a alguien, puta. No, ese fue a Jordi. Yo le chupé los pies a Jordi. Pues sí los tiene lobos, hermana, no tiene uña dorada. No, le chupé el pie a Jordi, y neutró el medio con canco. Pero la tiene muy chiquilla, Jota. Pues yo sentí bien, o sea, sentí mucho huevo. ¿A poco? Sí, no sentí pivote. Va a traer mucho cuero, Jota. Pero, Jota, pero la verdad es que el día que nos invitaron el programa de ellos. Ay, no, sí las bufé. No, no mames, puta, no mames, hasta parece que nos llevaron a la alianza. O sea, ya estábamos quejando. Jota, era el escobedo, puta, todavía dije escobedo, pues no va, pero la pinche, Jota, una así todo cemento, puta, y ya haces tú, Jota, pues deja, vete la verga, pinche perro, y así idiota. A la parrilla, ni una, ni una tortilla dura, no vieron. No encendieron ni un cerillo las culeras. Yo iba bien grifo, dije allá, bajoneo, nada. y los micrófonos de cable como Rommel, Jota, como Rommel, el pinche perro idiota también. Que hasta parece, se me hace que cuenta existe el Rommel, porque tiene las manos bien negras. Ya, ya ves que, ya ves que Rommel nunca se puso guantes, el idiota. Ella salía con su piel, muy guerra. Y ya en el canal 28, y llorando todavía, Jota, ya ríndete, pinche perro imbécil. Hermana, otra turbo, otra turbo, chévere. No, Jota, no, mames, puta. Una y ya. Mira, tengo mañana estudios, en Tacata, mira, voy a entrar a Tacata, a trabajar, de lunes a viernes, mil doscientos a la semana. Jota, pues échame otra, échame otra. Aquí está, aquí está. Una y nos vamos. Pero turbo chévere. Así es de los pelados, así es de, uno ya amor, ya, no te naces, culera. Yo vine solo. Ya vas a estar con tu cara de perro, culera. Ahí va. Ahí va. La turbo chévere. Jota, tú, tú me quieres poner bien turbia. O sea, ese es el chiste, hermano, andar bien sembrando el qué. ¿Traes droga? No. No. ¿Te la vi? Ah, estúpida. A ver, dale tu primero, Jota, dale tu primero. tres. Bendiga, sí debe de ser para trabajar, culera. Hija de tu pinche madre. Pinche Diego, eso me trajiste culero. Pues sí trabajo, culera. Pinche perro. Así tratabas de saltillo, verdad, idiota. A ver, no, yo un traguito, puta, no, Jota, porque me voy a marear, pentejá. Te mareas. Dale vuelta. No, ya, puta, ya. Ya me cabe. No, ya, Jota, ya no me cabe, puta, porque traigo la panza de, de, de perro de mecánico. De perro de mecánico, ¿y para qué quieres, Jota? Oye, y resulta, hermana, pues que toda mi carrera ha sido, mira, te cuéntame de tu carrera, tu trayectoria. Mi trayectoria, mira. Con las muñequitas. tape, deja esta pinche enciena de mediocre. ¿Cómo, cómo llegaste a los shows, Jona? Yo llegué a los shows, hermana, este, por un pelón que se llama Roger, Roger García. Ajá. Que es el abuelo que le mando un saludo, de Mascota Circo. Circo en Acción. Circo en Acción. Él me agarró en un casting, y, y la verdad es que, yo estuve primero en Circo, pero, con Liz Elizondo. Ajá. Perdón. Este, estuve con Liz Elizondo. Y la verdad, pues de ahí me pasaron a, 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 a Vaqueritas. Ay, hermana, estabas de tele y te fuiste hermanitas. Qué tristeza, entonces, ¿no eras perra? No, hermana, yo no era perra. yo era un cerro de izquierda. Eras principiante. Era principiante. Eh, y luego después de ahí me mandaron con Laurita O. ¿Con quién? Laurita O. Ay, no, muy exigente. La aguita, muy exigente, la pinche puta. Y me, me pellizcaba, todo el día que me ponía siete botargas de idiota. O sea, todo el día me pellizcaba porque no salía a tiempo la perra. O sea, ibas tú sola. Yo iba sola porque en ese tiempo estaba Pepe, que en paz descansé. Pepe. Ay, un shot por Pepe. ¿Qué? No hay que, no, no, no hay que perderla, esperanzas de. Y estaba Pepe, hermana, y yo me metí con Laurita, Jota, junto con mi choche, choche de oro, que ahí estamos en Remix ya, Jota. Estamos, ya se metió ahí, Jota. Ya se puso braques o no? Vete con Beli, vete a la verga, Jota. No trae braques todavía. trae encías, pero. Choches, encías sacantes. No te creas choches, saludos. Un beso, chochito. Este, y la verdad es que, hermana, pues, yo me la pasé muy chido de muñecas. Ajá. Gracias a Elizabeth por esta oportunidad. Ay, no llores, no, no empieces. O sea, le acabas de rayar la madre, ahorita lloras con la oportunidad, pero me estás pendeja. Yo me lloro más con Norita. ¿Con quién? Con Norita. Ay, Norita, muy linda. Porque Norita fue la que tuvo un accidente para aquellos muñequeros. Que no saben. Que no saben, la historia. por aquellos todos muñequeros viejos, este, tuvo un accidente ya en Saltillo, no me acuerdo dónde, y quedó así, se vino. Ya, ya, no. Quedó mal de la cabeza, pero, este, y, pero no, hermana, yo las quiero mucho, yo las quiero mucho. Hermana, tu cámara está enfrente. Ah, mi cámara no está enfrente, hermana. Ok, es que como no tiene el foquito arriba, como el canal, este, callate la boca puta. Multimedios. Multimedios, canal 6. Y aproximadamente, hermana, pues ya voy a estar en toda la plataforma del canal 6. Ya. Ya, hermano, ya me hablaron. Ya poco. Sí, Jota, pero, este, sorpresa. Ah, ya dijiste. Sorpresa. Primicia, ¿qué? Primicia, eh, y ya estoy en Remex, en Remex con el señor Mario Besares. Pinche anciano, Jota, no me deja, Jota, me, me gusta, en todas las historias que subo, me gusta el culero. Ya vi. Pinche perro. Y también traes la maña de la bolsita, como el verdad. Pero a mí no se me cae como el. Ay, no, Fiona. Si es de real que vas a entrar a Multimedios. ¿A poco? Qué perra, en qué programa, hermana. Alex Estrada, te mando saludos. Ahí Alex Estrada me habló. Tu productor, va a ser él. Va a ser mi productor, pero estamos en Remex, hermana. ¿Por qué? Estamos en Remex. ¿Por qué? No, pues hasta apenas hasta que me hable él, hermana, pues o sea, me ha hecho una llamada, pero pues, no le ha llegado el precio. Ah, perrilla. Hermana, y pues me metí con malandrinos, todo muy bien, me ha ido muy bien, un chingo de trabajo, puta. Después de muñecas, te fuiste a tiempo mágico. Fui a tiempo mágico, la verdad. ¿Cómo te recibieron? Mira, la verdad. ¿Cómo te recibieron? No me sentí a gusto, puta, porque era puro pinche anciano. O sea, era Will y todas esas mamadas, puta, Will, ya lo conocen, ella en la árabe, que nada más está haciendo puras estupidas. Y, y, la verdad, me sentí, no me sentí a gusto, porque yo estaba chavilla. Estaba chiquilla. Estaba chiquilla. Ah, o sea, antes de que yo te hablara, tú ya habías entrado primero. ¿Cómo? Yo te llevé a tiempo mágico. Ah, sí, no, pero yo antes había entrado. antes que yo. Yo entré con Jasmine, en, en, en un evento, duré una semana. Ajá. Porque le dije, oye, estoy con, con la granjita mágica, qué asco. ¿Qué es eso, Jota? La granjita mágica, era de Gary Caracol, puto. Qué asco, puta, era un pinche concepto bien miado, Jota. Bien miado, puta, era un pinche pollo que parecía rata. Con la foto que subió el huevo. No, o sea, qué asco. Qué asco, puta. Bueno, me fui con, oye, estaba con Gary Caracol, y me hablaron de tiempo mágico, me habló Jasmine. Oye, ¿quién sabe qué? Si quieres venir a este lado. Le dije, pues, loba. Y me fui para allá, me puse el palo, puta, uno pinche feo, mono grande. ¿Y tú bien chiquilla? Sí, yo también chiquilla, y le dije, no, ¿sabes qué? No puedo dejar de este lado, porque no quiero dejar votar, porque era responsable, puta, votar, pero responsable. Ajá. Y la Jota me corrió. ¿Qué te pasó entonces? Me corrió. O sea, yo lo quise, me dijo, ya no vengas entonces. Jasmine. Jasmine me dijo, ya no vengas, y ya no fui. Y me era esa sirvienta para andar corriendo. Y luego regresé, pero a Tiempo Mágico, el grupo de Tiempo Mágico. ¿Con Marina? Contigo. Conmigo, mamá. Sí, o sea, tú me hablaste y yo me fui con Tiempo Mágico. Y que hicimos una carne asada, ¿te acuerdas? Jota, una bienvenida, dijo. Uno dice, no, ya no, ¿cómo hacer carne asada, puta, y echárselos pelados allá adentro? Peda, peda, nunca me eché a nadie, no le veo levantes falsos. ¿Segura? Sí, segura. ¿Segura? Estoy completamente segura. ¿A quién me eché? Ay, este, uno de Super Mágico, ¿no? ¿A quién? Ay, no, no se creen, sin más. No, di nombres, di nombres, ¿a quién me eché? No hay pedo, me vale verga. Arturito no. 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 Ay, no, Jota. Mira, a mí, Arturo Soñida me dijo, no cagues donde comes. Dijo, entonces, las botargas te, ay, ya me siento borrachita, me encanta. Ya andabas, andabas con diarrea ese día, no puedes andar con las botargas porque te van a enredar. Mira. Y tú eres fácil de enredar, me dijo, y nomás había uno que estaba enamoradilla de uno que se llamaba Poncho. Ah, sí lo conocí, Jota. El güerito, ¿Poncho el viejo o no? Poncho, uno, un güerito. Dije, oiga, te estás agarrando. oiga, muy grande. Oiga, ¿quieres cambiar pañales? Dije, no mames, Jota. Yo creo que yo soy más grande que la Poncho, pero qué mal le ha tratado la vida la culera. Oye, Jota, y después de ahí tiempo mágico, me brinqué otra vez a muñecas, Jota. Ajá. Pero porque no me sentía a gusto con esa pinche Jota. ya. O sea, no, con ese pinche grupo Jota. ¿Quién estaba? Estaba Will, no, no estaba Will. En la segunda vez. En la segunda vez estaba Roger, la Chiles, estaba Ángel, Ángel, y Marlon. Y Marlon. Y Marlon. Y Chuyito. Y Chuyito. No, Chuyito yo entré por él, Jota. Entonces, ¿Quién estaba de Vivi? Y yo era el oso y yo era el conejo. ¿Y quién era Vivi? ¿Quién era la Vivi? ¡Ah, la periquita! La periquita. Ay, no, nada más de decir periquita. Nada más de decir eso. Ya siento que me falta dinero. Es que es muy ratera de muchisita. ¡Cállate! Pero bueno, y después de ahí, Jota, me fui a Mascotas, ir con acción, que ya después de unos años, puta, se reencontraron. Ajá. Y yo me brinqué a malandrinas. Obviamente por el billete, puta. Catapultaste algo mejor. Obviamente por el billete. Aquí me va bien, Jota. Yo hice mi casa de dos pisos. Ya hice mi casa. Ya compré el carro también, Jota. Ya supe. Ya compré mi carro también. Trae un lupo bien del 83, pero está. Peña, Jota. Una caribe. Trae una caribe con asientos de mecedora como Marina. No, pero ya compré mi carro. Ajá. Pa' delante alcohólica. Pero mamá, ¿qué nos hemos pasado en malandrinas? La ceja también. Ay, no. El día que me pescó un lante alcohólica. Ustedes, nos bajaron, fíjense, nos paró el antialcólico. Iba bien tomada, de entrada iba hasta el culo la Fiona. Y yo manejo. Ay, no, dije, ni modo, Dios. Los bordos como si no, como si fuera autopista, puta. No había bordos. íbamos a silo. Paz. Y paz. Y dijo la Posh, ya me quiero bajar. Yo me quería. Ya me quiero aventar aquí. Yo, no, fue ahí por el estadio de los sultanes. Yo quería abrir la puerta y aventarme. Dije, total, me quiebro un brazo, una pierna, me recupero en meses, pero prensada ya no salgo. Es que soy de medio borrachita, hermana. Y, y la verdad es que, pues, tuvimos. Wally, otra cheve, porque ando bien recia hoy. Cuatro eventos, hermana, tuvimos cuatro eventos. Lo primero que dijeron. la verdad es que te voy a decir una cosa. ¿Cuál? Yo en el primer evento ni siquiera me acuerdo cómo lo hice, Jota. ¿El primer evento? No, yo no me acuerdo cómo lo hice. ¿Cuál fue? No, no me acuerdo. No sé cómo lo hice, puta. Y el último. Fue el de donde estaba Feli. Y el, bueno, ese. Y el último, Jota, bueno, pues ya la libramos. Pero eran estos meses. Precisamente casi fue un año, Jota. Ya, un año, de la tragedia. Y es dando cuenta de Revolución, Jota. Pero espérense, alto, veníamos por la pastora y yo le dije a, a la Fiona, Gracias amor, sácatelo. ¿Qué? Yo le dije a la Fiona, vete por las Américas, puta, no te metas por acá, vete por las Américas, agarras a Alfonso Reyes y a Lázaro Cárdenas. Ay, ya pasa que le dije, vete por, vete por Chapultepec. Revolución, Revolución. Revolución. Le valió verga. Dando cuenta de Revolución, Jota, pues que me apaga. Y lo que me dice la picha policía. Todavía la filica sabe que anda hasta el culo y le sopla. Ay, puta. Lo dice, me dice la policía, a nos tomada yo, un poco. Y que le soplo, puta, hasta se pega a la picha policía. Que le soplo, Jota. No, hombre, Jota, se chingó esa madre de puro rojo, Jota. Se explotó. Yo era tu padre, dije, no, ya nos pararon y que nos orillan. Y como teníamos un audio, Jota, y no fue el imbécil, Ah, para variar. Para variar no fue. Y fue otro pinche marrano, pero marrano, Jota. Marrano, pinche. Y le colgaba el cebo, puta. Y él quería manejar, estás pendeja, pues me vas a chingar. Se quería sentar en el, donde está el estándar, puta. Ahí se quería, está pendeja. No, Jota, ¿cómo vas a manejar tú? Pero ándele, ¿cuál era? A mí me detuvieron. Ya estaban todas, esposadas. Estaba esposada, adentro de la patrulla. Estaba esposada ya la patrulla. Adentro de la patrulla. Y luego, espérense. Y que me había un cachetado, Jota, porque les hablé, y que me había un cachetado de policía. Y luego, me había un cachetado. Eso no lo sabía, amiga, sin el dedito. Porque le dije, ay, yo, y me había un cachetado, vete a la verga, culero. Y no, no, y me dijo la patrulla, tú cállate ya, ya no estoy diciendo nada. Y la cuenta que yo estaba así, y no, ya, ya vi que llegaste tú. No, dámelo, Espérense, espérense, porque nosotras estábamos vestidas y pelonas. Y los, bájense del carro que lo van a subir a la grúa. Ay, puta. Pues nos pusimos las pelucas y a mí también ya me detuvo una velante alcohólica, pues. A mí ya me bajaron y un escandalazo. No, pero a ti te dejaron ir. No, yo me fui detenida a la mey, pendeja, claro, pero yo estuve en una sala. Ay, vecinas. Yo estuve, yo estuve en una sala, me acuerdo que era como un cuarto blanco con clima, de más, tele y todo. Bueno, y lo iban a limpiar, lo iban a limpiar y me cambiaron a otra celda. Ahorita te cuento mi experiencia. Y luego ya me dormí y un señor dijo, un señor me dijo, oye, te puedo preguntar algo, Yossi, eres Jotillo, ¿verdad? Yossi, bueno, duérmete aquí. Chúpamela, te decía. chúpamela. Duérmete aquí, yo te cuido porque son bien mañosos. ¿Cómo supiste? ¿Por las pestañas? Yossi, 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 y yo me dormí, me tapé y ya, escuché a María Julia, y dije, a esa hora yo salgo. Y luego ya, de repente, te cuenta que, pues ya estaba María Julia, con sus mamadas la puta, y luego de repente, Ángel Alan Arturo, uuuh, me levanté y me fui, y me dios, pero cuando a mí me detuvieron, me robaron el celular y la cartera, por eso yo me bajé muy perra, me acordé, pero a mí como la peluca, como que me dio poder, porque fui muy agresiva. Sí, hermana, yo fui muy agresiva. Fui muy agresiva. Y que ya la vi sentado al lado de mí, esta perra. A ver, me dan la cartera, Wetter, grité, Sianna. Vete a la verga, culo, me van a agregar todo, vete al pinche madre puta. Sianna, dame la cartera del celular, y la policía, cállese. Y la, y la, la Ángela veía que yo manoteaba, y lo, ay, ya se van a llevar a mi muchachita, Jota, vente, y lo, ay, bueno, ya vámonos, y ya llevo el Uber, y ya nos fuimos en el Uber. Pero para eso, Jota, compramos unos tacos de barbacoa, antes de que me detuvieran. De más, esos tacos. Y todas las mierdas se repartieron los tacos. O sea, yo de verdad. Y todavía nos robamos una orden, ni más. Yo detenida, y yo comiendo lentejas en la cárcel, puta. Ay, ¿no se trae barbacha? Comiendo lentejas, porque yo llegué a la ley, puta, me bajaron, como si fuera el chapo, cállate la boca. O sea, me bajaron, me encueraron, ¿qué? Sí, o sea, porque te, a mí no. Porque te encueran, güey, te encueran a ver que tienes, y la chingada. Ay, qué fantasía, que me hubiera metido el dedo y me encueraron y me quitaron las cintas de los tenis. Ajá, para que no te abortes. La boca ahí encerrada, pues como loca. Para ir de escuela. Para ir de escuela. Y me encerraron en un cuarto y ella inclinía. Ajá. Y estaba un chacal. Ay, qué fantasía. Estaba un chacal, así como que fresilla. Ajá. Y decían, hombre, yo mañana las saco, ya me tuvieron como cuatro veces. Si son piedras, que la pinche puta son de 120 mil pesos. ¿Y luego? O sea, porque ya cuatro veces creo que ya te quitan la licencia y creo que son como 120 mil pesos y ya no tiene licencia, o sea, te la quitas definitivamente. Y esta vez, yo era mi primera vez en el de alcohólica en la cárcel, no me había pasado un chingo de veces. Pues hasta muñequita Elizabeth te fue a sacar de la cárcel, hija. Bueno, eso es lo que te quiero ahorita. Este. ¿Qué hacía, Lisa? Ay, bueno, continúa. Bueno, y una vez, bueno, esa, me encerraron en un cuarto con un clima. Ajá. Muy lobo, muy lobo, muy lobo, muy lobo. Las cobijas huelen bien culeros. Y a las seis de la mañana fuimos a cenar lentejas. Ajá. Me subieron a cenar lentejas. Y agua de mango. Agua de mango caliente. Bien caliente. Y luego dice una idiota, oye, no hay coca. Que le meten un zapato, puta. Órale, culero. Tómese la pinche agua de melón que le dimos culero, pero bien grifo el vato. Tampoco. Sí. Órale, culero. Yo estaba rígida. Todo eso. No, 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 nada, 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 nada. Me cobré un chiste. Me cobré un chiste de los retardados. Y luego. Y la verdad es que dije, no, puta, ya no vuelvo a caer en la antalcohólica. Sí traigo el carro, pero se lo voy a llevar el audio. Ya lo comprometí. Ya, ya, lo comprometí. Comprometido, chiquis, comprometido. Foto. Hermana, vamos a leer los comentarios. Dice Elvia, Elvia Chinchilla, saludos, hermana. Elvia, te amo para ti y para Leti y Irma, creo que es Irma. Sí, sí, que ya salgo que me mandí. Y él es seguidora. Sí, mamá, entonces, te teleprograma. Mándame saludos. Dice Gordo que si una cena y unas cheves. ¿Qué dice? Gordo. Chinga tu madre, pudo. Ese fue el que. El culpable. El culpable por no manejar pinche marrano. Dice Sacamacho, las amo, un poshi drink, saludos desde Saltillo, cada martes súper divertido. Gracias. Dice Les Daniel, la más. Te quiero mucho, Fiona. Gracias, también te amo, mi amor. Ya voy por el mezcal, dice Erika Alvarado. Erika, no me traigo, me sabe bien culero. Me pone Alex, Oliva, Olivas, ya en pedala. No, tu pideja, espérate. Sal, Espinosa, saludos desde la CDMX, que vamos a estar en. Vamos a estar el día 26, vamos a la Ciudad de México. Que si es un pedo, puta, si es un pedo. Porque yo estaba en vivo en Instagram y el chico que contrató dijo, ya estás lista para el 26 y ya sabes cómo es una. Te voy a decir una cosa. Tu abuelita está mocosa, ¿qué? Qué falta de respeto, Jota, mi abuelita ya está en el cielo, jota. O sea, qué falta de respeto, güey, está en el cielo. Ahorita que ya di un chiste de. El astronauta. Chiste camionero. ¿Qué me vas a decir? Hermana, yo les iba a decir una cosa, o sea, yo no iba a Ciudad de México. ¿Por qué? No, Jota, o sea, me pagaron bien poquito. Y luego, hermana, pero la experiencia. ¿Cuál experiencia, puta, si ya fuimos con la pastorela, la verdad? Podemos, podemos ir a ver a Togu y Panda. Voy a ver puro pinche Chirigüeya, no me la verdad. Con los chandos que avientan pipí. Pero dije, por los fans, yo me aviento todo. Muy bien, hermana. Y entonces le habló a Chacón y le dijo que no, que porque yo no iba ahí. Y me agarré con la angela de las gregas. Por ese pinche. O sea, ¿tú le mentiste? Sí, una pequeña picardía. Dice, ¿cuántos somos conectados, hermana? 80, puta. No, hombre, hay que subir, puta, hasta 500. Si suban, si sube más, compartan y si sube más, nos ponemos bien pedazos. Si subo, mira, si subo más, me quito la cabeza aquí con todos. No, puta. Se está orinando la Fiona porque se mueve mucho. Ah, no, es que tengo ansiedad. La voz, la voz, la voz. Suya, si estaría llorando como la voz. Naca, es que mis amigos no me apoyan, no me van a dar un mensaje. Ay, no, cállate. Soy una naca. Naca. Nacísima. No, hermana, es que sí soy yo, hermana, como me está, me está cargando el huevo. Una amiga y la Fiona son las mismas, no es la misma, puñetas. Si hablas de la burra, culera. Cállate. Si hablas de la burra, tú y la burra me pelan para la verga. Tú y la burra me pelan para la verga. Y recuerda, la burra siempre va a estar abajo. Ah, perrilla, chava, te amo, pues, gracias. Mandale un mensaje, Arturo Ovalle. Arturo Ovalle, te amo, saludos. Dice, pues, si te metieron el dedo en charcas, unos policías. Es que fuimos a charcas. Nunca voy a olvidar ese cachetadón del policía, que hasta me gustó, se me excitó. Es que nosotros fuimos a San Luis, y yo iba, de conductora, y me bajaron. Ah, chuba, 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 chuba. Y me bajó la ley, porque traía una luz chimuela. Y me bajaron. Y me bajaron. Como la camioneta de malandrina así. Me anunciaron. Y luego me agarraron el culo, y yo dije, ahora, pues, si no traigo la droga en el culo, si quieres me bajaron. Y luego pasó otro carro, más paletos, y luego, no, ya vete, ya vete, y bendito Dios, si no, no sé dónde hubiera acabado. Y me hubiera chicharrón en salsa verde atrás de mi culo. A ver, espérate. Te voy a padecar el día que Elizabeth me sacó de la patrulla, puta. Ay, espérate. Yo por eso la quiero mucho, muñequita Elizabeth. nos queremos mucho, 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 chinga tu madre acá. Me gusta estar aquí. Contigo. Contigo, chiqui. Ay, es que están poniendo puras mamadas. ¿Qué están poniendo? No sé, puta, a Chile y ando tomada, ya no veo. Dijotadini, no hay pedo, no hay pedo. Lo del dedo. No, a mí me vale verga. Como quiera que nos madreamos. Anécdotas muy divertidas. Gracias por compartir. Mira. Fiona, si es cierto que te gusta el dorro, ¿no? ¿El qué? Tampoco. Si te gusta Fiona, que te gustan los vergas en el culo. Sí. Ay, no, puta, qué fuerte. Sí, hermana, puta, así cabe, puta, no mames. Dice Alejandro Jiménez, los veo en mi postada el 30 de diciembre. Ahí vamos a estar, No pendeja, yo no voy a ir a ese... Hermana, si vas a ir culera. el 30 de diciembre, vete a la verga. Yo voy a estar en Juárez, el chico le voy a comprar los regalos del niño. Este no es Navidad, pendeja, es Año Nuevo, vamos a... No, pero del Día de los Reyes. Fiona, mi vato quiere contigo, dice Titia. Ay, esa Titia, Juan Alcoles, Jota, te llevaría muy bien con Juan Alcoles, déjame decirte, porque es muy borracha. Me ponen Edson Arellano, ¿y eso qué? Oh, ¿será? Ay, no sé. Jota. no sé. Vamos de aquí, ya, que acaba el programa este día. Mira. Fiona, chiches. Sí, ya, chiches. Las piches rusotas. Pasa corriente, pasa corriente, corriente. Tócame perro, tócame perro, yo sé que te gustan. Fiona, mandes los para Gerardo. ¿Estás viendo sexo solo, papi? Tira. Dice, hay niveles, la pochi y la Fiona, todo que ver, soporten triponas. ¿Eh? Ay, que te quieren chupar la chiche, Wally. Chúpame la chiche, Ven, Wally, chúpale la chiche, Wally. Vamos a... No me vas a dejar pelos de panoche, qué culero, ¿eh? No, ándale, te va a chupar la chiche, Wally. Mira, qué rico, güey, ay, ahora me he hecho. órale. Sentado, siéntate, Wally. Ay, Dios, qué rico. Ay, ya van 250. Qué rico. Fiona, ¿cuánto cobras por tus servicios, amiga? Cuéntame. ¿Cuánto cobro? Sí. La pendeja, pues unos 2.500. A poco. Búscame. Mil eróticos, sí. Ay, ya me carbure. Sí, hermana, loba, 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 loba. Uy, qué rico. Ay, ¿cuánto me dejaste, mamá? Qué asco, puta. Espérate, pendeja, no digas chistes. Chistes, qué pendeja. Pues ese chiste, qué... Ya lo queda, pendeja. Échate un pase. Me ocupa un pase. Sí, ahí lo traigo, mira. Tu pase ya, ganaste, qué. Oye, cuéntanos cuando Elizabeth Zúñiga fue a sacarte de la cárcel. Bueno, mira, es que te voy a... ¿Por qué esta señora se presta a eso? No, 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 no es que se preste, mira, la verdad es que tuvo razón. Ajá. Mira, cómo soy yo. Este, mira. No me digas cosas. Eh, una vez, ajá, eh, yo estaba, eh, en mi casa. Oye, qué buen servicio, hermana, ¿quién te atiende así? Muchas gracias, ¿Quién te atiende así? A chile nadie, chile nadie. Lo estamos dando todo. Espérate, Wally, méteme esta... Ojo aquí, Pelón Ramos, ojo aquí, ven. Sí, porque hay mucho de remes y... Sí, mucho remes y nada, el peso. Este, no me van a correr, puta madre. No, no, un beso a Germán. Y la verdad es que, mira, a mí no me gustan los líos si tú sabes. Ajá. Tú me causas un lío y a mí me pelas pa' la verda. Sí. Sí. Yo no voy a ir a hablar, yo te voy a romper la madre. Claro. O sea, es como todo, hermano. Como tocho. O sea, yo no soy jotilla de esas de que, ay, la chinga de tu madre, puta, yo llego y te rumbo, te sumo un vergazo. Ajá. Ese día me hicieron un lío. ¿Por qué? Los de juguetes. Ajá. Víctor Pedraza. Nombre y todo. Víctor Pedraza. Víctor Pedraza. Piedra. No, Víctor Piedraza, porque fuma piedra. Este, me hizo un lío. ¿De qué? Me hizo un lío que yo con un chavo, quién sabe qué. Que te habías echado un chavo. Pero eso se lo dijo a mi pelado. Ajá. O sea, se lo dijo a mi pelado. Ajá. Que no, que con un chavo este, la, la, Para boicotear tu relación. Sí, porque yo estaba con un pelado. Ajá. Y resulta que ese pelado me viene de ese mil. Ajá. Y no, cállate, Jota, me agarro pedo, puta, porque yo en los muñequitos iba pedo también. Claro, pues a donde quieras, mi hija. Bueno. Si no estás peda, no eres la Fiona. No, la verdad. Y yo llegué, Jota, pues a ventan ahorita. A ventan ahorita y a la dira. A la verda. Y que me meto corriendo sobre Víctor Pedrazi que lo agarro de aquí. Que lo saco y que le meto un santo vergazo. ¡Órale, culera! Y todos los juguetes. ¡Ahhh! Que me detiene, puta. Y esto lo hace, ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó? Jota, quítate. Quítate, por favor. Y que la pinche Víctor Pedrazi por toda la casita de los muellequitos Jota. Corre y corre. Corre y corre, y yo atrás de ella y que se me esconde Jota. Y yo ahora lo encontraba, pues estaba metida en el baño. Ajá. Y que me salgo de la casita a buscarla allá afuera en el metro. Ajá. Y estaba el indio que era pintada. Efren. Y que me dice, ¡Eh, qué güey! No, Efren no. Que me dice, ¡Eh, qué güey! Pero, ¿quién era el indio? Edwin. Ah, Cala Larga. Sí. Y lo que me dice, ¡Eh, güey! ¡Qué pedo, güey! Y lo, ¡Tú quítate la verga! Y no, güey, que le metió. ¡Chingazo! Y en eso la patrulla se retornó. ¡Órale! Se retornó. O sea, en la plena avenida de Simón Bolívar, se retornó. ¿era de día? Era de día, era de tarde, porque yo tenía piñata a la tarde. Ah, o sea, tú venías de peda. Sí, yo venía de peda. Y que se retorne la patrulla y yo me iba corriendo que me detienes del pelo. ¡Órale, güey! Sálgase de aquí y que me detienen y me subí, Jota. ¿Y luego? Y yo, pues, yo tenía una en la mail. Yo sentado y que escucho. ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está el avión, y? Pues era Elizabeth, Jota. ¿Y luego? Era Elizabeth, junto con César Parga. Chichina. Chichina. Chichi. Jota, pues, me sacaron del bote. Fueron. Y ahí estaba Elizabeth. La vestida. Sí. ¡Ay, no, Jota! No, no, vestida. Sí, 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 sí. ¿Por qué te andas peleando, cabrón? Hermana, pero, entonces te quiere. Sí, sí me quiere. Porque, o sea, yo cuando choqué las camionetas de tiempo, a mi marina no fue a los separos. A mi nadie me ayudó, yo venía herida después del gran... Pues es que hay niveles, hermana. ¡Estúpida! ¡Estúpida! O sea, yo herida, golpeada, porque la camioneta le cayó un poste. Yo me chingo un poste. ¿Por qué te andas peleando? ¿Y luego? Mira, todo por un lío, pinche Walter, cabrón. Así se escucha, pendeja. ¿A poco? Chinga de madre. ¡Chinga cabrón! ¿Y qué me saca? ¿Qué me saquen? No, ya. Vete pa' tu casa, mayorentes, pero pillate a las doce medio. Descansa. Todavía te sacó ahorita el unbreak. Sí, me sacó el unbreak, hermana. Hermana, yo te quiero preguntar algo. Este, espérate, porque a mí me dijeron que no digan algo de... ¿De quién? Está, no digan nada, algo aún. Ah, ya van a empezar a mamar, que no digan. No sé ahorita. Esto es muy... Ah, ya. Ay, ya se me olvidó por estar leyendo esas mamas. Fiona, te quiero preguntar algo que siempre te lo he querido preguntar directamente. ¿Alguna vez? Ay, perrilla. Me lo pasé. ¿Se te ha subido la fama después de ser, o sea, siendo la Fiona? No. ¿Segura? Nunca. 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 Nunca, 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 nunca. Nunca, 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 nunca. ¿Segura? Jamás en la vida. Bueno, voy a confiar en tu palabra. Te voy a decir, te voy a decir esto por qué. ¿Por qué? Y para todos aquellos que se sienten un culo. Ajá. Esto es temporal, hermana. Claro. Es temporal, se acaba. Yo ya voy a cumplir casi 31 años. Ay, bien chiquilla, puta. Sí, claro. Si estás, no, ya estás, pero te ves bien paseada como quieras. La pendeja, mira. ¿Por qué me has visto el culo? Joder, hermana, nomás me falta eso, mija. Ahí tengo un video. Eh. No, ajá, ya te lo vi. Sí, ya te lo vi. Bueno, la verdad es que no se me ha subido, te voy a decir por qué. Esto es temporal, hermanas. La verdad es que yo ya estaba retirada de esto, o sea, y. Porque era repartidora en dónde? Era repartidora de tortillas del avión. Un saludo para todos los. Pero estafa a viejitos enrinconada la culera. Mira, yo iba para todos los de tortillas del avión, para todos los clientes que tienen tienda. No crean en tortillas del avión. Les dejan tortillas caducadas, verdes, hasta parece que tienen aguacate. Que tienen un chingo de mu. De mu. No, pendeja. Esa mamada. No. Esa mamada. No crean en ellos porque las abren en su casa y hasta parece que tiene aguacate, puta. Ay, no. Yo les dejaba un chingo de caducadas para no llegar. No regresar. Ajá. Para llegar. No, aparte ibas bien lejos, puta, no mames, yo pasé por ahí. Sí, sí, y tenía que aprender dos idiomas de qué lado. Venga tu madre. Para que tú me casas, se hagan. vamos a darnos un shot, un poshishot por, porque te sacaron de la cárcel. Yo sí te sacaría de la cárcel si fuera pudiente. ¿Segura? Claro. ¿Segura, hermana? Ay, tú te has enojado conmigo, puta. Claro, sí, de hecho, hay un problema ahorita. Eso, culera, dalo todo. Ay, cabrón. Ay, no. Habla bien. Ay, perdón. Hermana, sí, tuvimos una discusión fuerte. Hasta parece que estoy pisteando con mi papá, Jota. Ay, hermana. Puta. Soy el fruto de aquel árbol. Ay, hay que cantar la peda cuando salimos al antro. Sí, sí, no mames. Una vez, yo me carburé bastante y fuimos al Neo. Un beso a Neo Club, me encanta. Fuimos al Neo y... Te lo juro que nada alguien chueca, mira, si no... Así andas, culera. ¿Para qué estás en teca? Cara triste, cara triste, cara triste. Cara triste. Una vez fuimos al Neo, el gordo del audio, o sea, el otro gordo, ella y yo, y luego, no, es que viene Posh y las malandrinas, vamos a ponerlas en un privado oculto. ¡Ira! O sea, tal, como si fuéramos el duelo, puta. Y estaban unas trans, ¿te acuerdas? Sí. Que nos estaban dando chupe. Ustedes son las malandrinas en el esternudo. Y yo pedalo, andaba haciendo la voz de la Fiona, ¿tú la verga? No, no, no. Con aquí, ¡Naca, ¡Naca, ¡Naca! No, no, siéntelo. Chiquen a su madre, así fueron a mi evento el domingo, y nos salieron. ¡Ay! Y luego de esa turla le decía, va a ir al teatro, va a ir al teatrida. Chiquen tu madre, puta. Andas vistiando, vete a la verga, nos hablando de trabajo. Y nos empezaron a meter los shots, pero como verga, piruja. Cercuna. Fiona se sentía Rapunzel en la torre, decir, ¡Ay, no, no, no! Tremenda mi hermana. Y luego... Se sentía lesbiana. Yo suelo ser muy turbia. Vamos a otro lado. Y ya está. Ah, sí. Vamos a la puerta roja. Y ahí vamos a la puerta roja. Y yo, pues en la puerta roja, en el red jacket, hay una rocola. Y yo no le sabía la rocola, entonces yo le puse como siempre... ¿Rocola vieja, Gota? Porque tenía esta factoría, gasolina, esa mamá. había variedad, pero yo no le sabía. Y yo puse como 10 veces la canción de Gloria Trevis. Bien hartas. Bien hartas. Y pues total, ya de que nos aburrimos, vámonos a la casa y compramos más mierda. Sí, a la verga. Más mierda. El audio parece Oso Yogi, que hoy se durmió y nosotras heroína. Duro y dale. Trast, trast. Son las canciones de invasores, ¿tú crees? Y buscando... ¿Juntas escuchando eso? Buscando las llaves a cada rato. Pues total, ya yo terminé como varón. Porque aparte yo iba como el pirata de Culiacán, ¿se acuerda? Con una pinche playera de Ernestina del mar. No, pendeja, yo traía una playera como parecía a su papá. Ya sé, Jota, no mames, desaparecía, que ibas a graduarlo. Y llore, llore. Soy el fruto de aquel árbol. Yo a mi papá ni lo quiero. Y yo llore. Y yo llore por mi papá. Nacas. Jota, y ese día... Pero te dormí, puta, te dormí. Sí, sí me dormiste ese día. Es que para toda la gente que no sabe... Ah, pues es bien turbia, vi. No, es bien turbia. Y yo también soy bien turbia. Pero yo le gano. Pero me ganan. Sí, yo soy recién. Pero un truco. Truco. Cállate, truco. Cállate. Ay, me voy a dar un shot por el truco. Mira. No me acuerdo el truco. Tenemos un chingo de truco que parece rezar. Esta. Segura, perra. No, no, está bueno. Un limoncito con Miguelito, me encanta. Qué escándala, qué escándala. Pero la verdad es que he tenido muchas experiencias contigo de peda y todo. Nos peleamos, pero voy en este shot y platicamos la gran pelea. nos peleamos. Lucrecia Méndez, la muñe. Un saludo a la muñe que hoy la vi. Un beso a la bruja. Necesito ir contigo, hermana, en el mercado de Juárez para que me hagas una pinche limpia porque no me queda rara. Nuestra bruja de cabecera es muñe. Sí, la muñe. La verdad es que... Ay, me dijo, vino una chava. ¿Qué? ¿Quién? Es que te vi con las malandrinas. Salúdamelas cuando vengan. No, tengo que ir con la muñe esta semana porque la verdad es que me iba bien mal, hermana. Ya me salió otra uña dorada en el pie izquierdo. Ay, qué bruta. ¿Qué es la atleta? Espérate. A ver. ¿Qué, Jota? Pues, ¿ves qué? Ay, ¿cómo no te quedas cuando te meten la pinche cabeza de ojo de gato a la pinche garganta, culera? Ah, me la hago así. Irá. Yo toda, 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 toda. Ah, perrilla. Yo te lo enseñé eso, Irá. Hermana, pero la verdad es que hemos pasado un chingo de pedas. Muchas pedas. Hemos pasado muchas pedas para toda la gente que no nos conoce, somos bien turbias. Casi pedas. Ni nos conocen. Bueno, No. Ángel Belmares, Ángel, Ángel Belmares. Ajá. Si nos conocemos bien porque nos siguen todas las redes sociales y aparte de varones también. Eh, estábamos ahí y la verdad es que pinche Ángel Belmares, hombre, cálmate la boca. Cállate la boca, puta. Ultra dorada. Esa sí, no, pura pinche ultra dorada. Hasta parece que viene de Estados Unidos la culera. Sí. Gracias, padrín. Era. Deja tú que ya ven. No recibo llamadas. Deja tú que ya venía, no, pendejalo. No, 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 Jota, tenemos mañana cosas que hacer temprano. Hombre, yo creo que esto se va a acabar muy mal. Un saludo para la señora Fionicia Martínez, que es mi mamá. Fionicia Martínez, mamá. Que mañana. Mañana voy a seguro a la clínica 6. Que toda la gente me saluda. ¿Cómo estás, Fion? Tampoco. ¿Qué perra, hermana? Hasta me pones silla de ruedas. ¿Cómo estás, madreira? Me pones silla de ruedas para entrar, Jota. Me pones un cigarrito, nunca has fumado con la fiona, ¿verdad? Nunca he fumado, hermano. ¡Echa tu cigarrita! ¡Fiona! ¡Fiona! Sí, sí, no tengo que se me late la barba. ¡No, ahí! Mira, todas las que tu mamá eran los cinco, mira. ¡A la verga! ¡No! ¡A la verga, puto! Sácale la lengua. ¡Sácale! Porque el día de... El día de... Ya me tronó la faja, Jota. No te pases de... Ya me tronó la faja, culera. Me siento un ludo, culera. ¡Ah! Alejandra Snob Dog. Oye, cuando fue el día del grito, nos peleamos. me lo paso de nieve con agua, me trae. ¡Hola, Wally! ¿Qué es el cero, culero? Pues la Wally, este, a ver, ¿qué está? ¿Dónde lo aviento? ¿Dónde lo aviento? ¡Amor! Si puedes venir para... si me traes algo. ¡Ay, no, no se puede! ¿Dónde lo aviento aquí? ¿Dónde sea? ¡Dónde sea! ¡Ah! Que te lo salienta donde sea. Es que está en la fombra, mi amor. ¿Dónde te lo hizo? Va a venir otro día. No estén mamando. GPI al Neo, dice. No vamos a ir a Neo. ¿No te echaste el shot? Ya me lo eché, culeras. Tenemos 81, hermana. Vete la verga, comparte, culeras. ¿Cuánto tuviste con... con... Nunca checo, hermana. Nunca checas. ¿Cuánto tienes con retarados? ¿Con retara... No, es que no... No, sí con retarados porque es un puto... Ah, bueno, sí, porque había muchas pirujas que se las cogen. Sí, no, 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 un saludo para mí. Cállate, pendeja. Ah, porque también la Fiona una vez me llevó a un table, ¿ustedes creen? Ya le dio un table. ¿Ustedes qué? ¿A un table? Y luego les dijo, les dijo, ah, oigan, ¿no tienen un guardia o algo que jale porque mi hermana es gay? Y yo iba varón y yo todo el tiempo como varón, o sea, yo ya iba deslechada porque yo fui a la plaza. Mándame al DJ para que se la chingue esta. Oh, las mismas canciones bien viejas para todas las table. Me veo más guapa yo que las table que estaban ahí. fuimos al pasarelas, fuimos al pasarelas y se estaba subiendo y le tuvo un cote de el chivo de la araña hacia arriba. Y dije, bájamela de la araña que estaba de ríos porque a lo mejor limpio la leyendo. Y yo le digo, métela a ver, chicha puta. Y luego fue una su chingo puta seiscientos pesos, seiscientos pesos, métela a ver, y luego de que, ay, lo voy a decir, lo voy a decir, pero ya no tienes pila, mami. Lo voy a decir, entonces, una amiga, una, si ese, un camarada estaba con una puta, una tablelera ahí, y luego, oye, te puedo dar un beso y luego, pues sí, pero no has mamado verga. Y le dice la tablelera, oye, no, espérate, es martes, está tranquilo. coge. La puta me dijo esto, digo, no, el camarada, me dijo eso, el camarada. Dijo, no, es martes, está tranquilo, irá. Y yo le quería besar la boca, porque pues dije, no voy a, no voy a tener un pelo púbico, aquí en el diente. Te pasaba la leche. No pendeja en el shot, no babosa. Pues no me trae nada, hermana. Hermana, échalo. Ay, ¿dónde? Ahí están los papitos, déjela verga ahí. Ay, Wally, guarda. Ay, J, ya no sé qué, qué estoy diciendo. Wally. Wally, Wally, límpiamelo, por favor. Bueno, aquí lo echan a botella, hermana, aquí lo echan a botella. Ay, J. Nunca he fumado con la Fiona, wey. No, es la primera vez, si no me chingan, si no la pago completa, chingue su madre. Ay, no, mejor si paga la. Está en culera, Se la quemaba, puta, mejor. Está en culera, Dí. Está en culera, no mames. Hermana, y tú. Ay, otra vez que fuimos también a la puerta roja, ella era la hostess del lugar. Cállate la boca. Fiona era la más hostess del lugar. Llegaba la gente y le decía, ¿qué onda, wey? ¿Cómo andas? ¿Qué onda? ¿Qué se te ofreste, wey? ¿Cómo la están pasando? Una cubetito, qué puto, y la chingada. Y la pendeja, la pendeja me decía, compré una cubeta para llevársela a la gente. ¿Ustedes creen que yo iba a pagar? Pero se la iba a pagar, se la iba a pagar, se la iba a pagar, se la iba a pagar. ¿Alguna cancioncita? Mi hermana apagó la bocina por unas horas. Cualquier complacencia pueden a pasar de aquel lado. Vieja loca. Hermana, y después de ahí que yo me fui, me cagué en el carro. ¿Qué? Me cagué en el carro porque me dio una arrea con la cerveza esa de la Puerta Roca. No sabía esa historia. ¿Cuánta que yo agarré en mi carro? Y me cagué, o sea, ¿por qué? ¿Por qué te cagas? ¿Cuántas compras te cagas? No, pues es que me hizo daño la cerveza. Iba caminando. Digo, iba caminando, iba en el carro, iba en el carro, y ya no aguantaban el semáforo, güey, de este, de Madero y Félix O'Gómez. Güey, me andaba un chingo del baño, güey, que la verdad le estaba apretando un verbo, güey, le estaba apretando un chollo, güey. Lo apretaba, güey, pero en eso me quedé echar un pedo, me echó un pedo y me cagué. Me cagué, güey. No, dije, no, no mames, güey, no, no mames. Llegué directamente a la regadera de mi casa. No, güey, aventé el boxer, obviamente, en el, en el, en la basura, y mi mamá, y este boxer, y yo le dije, es que me cagué, Ana, ¿cómo te cagaste? Es que me hizo daño los tacos que me dio ira. Nada, pendeja, no le iba a decir que estaba en un table, esta pendeja. Pero no estábamos en un table, pendeja. Ese día estábamos en el table de la pasarela cuando yo me fui. Ay, yo ese no sabía, yo me fui. No, ese día yo me fui y me cagué en el camino. Bye, dije, no, bye. Pedo con premio. Pedo con premio. Dicen ahí. Y al día siguiente me dieron lavando el Uber puta porque no se vayan a subir. No se vayan a subir. Reportado porque huele de taja. Ah, porque eres Uber. Ah, es que soy Uber, hermana. Así como la, 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 la de México, hermana, la boge. La boge. La boge. Chinga tu madre, que te acuerdas de esas mamadas. Es que es una cuota que sale en Telequip y ahora es Uber, madre, de la verda. Hermana, cállate, que así podemos acabar nosotras. Sí, nosotras, íbamos a acabar, tú estás quedando pelona, hermana. Yo no, yo no, yo no. yo sí tengo pelito todavía. Y la quítate la foca y te pareces a chabana. Ándale, a cabeza de tortuga. Hermana, ¿cuánto dura este pedo? ¿Por qué me quiero ir de cantina? A poco, pero una hora, hermana. ¿Dura una hora? Qué pido. O hasta acabarnos la cheve. ¿Sí? Sí. Yo que me quedo, puta dormida. Dale verda. Acabarnos el mezcal. Qué bonito estudio, puta. Es para que eso, soporta. Oye, ¿cuánto pagas? ¿1,200? No, yo no pago nada. ¡Eso, culera! Tengo un muy buen padrino. Me gusta la gente empoderada. Soy, soy la posh de Velasco, soporte. O posh de pruneda, soporte. Ay, hermano, nunca fumo. Hasta fume, fume. Ay, pero ¿qué tal te está cayendo ese cigarrito? ¿Sí o no? Eres la primera invitada que está fume, fume aquí. ¿Nadie fumo o qué? No, pero ya, ya agarré confianza, ya me va a llevar. ¿A poco? Sí, Jota, pues como te dan todo aquí, pertera. Una chevecita, hermana, pásame una puta. Ay, Wally, aquí tienes, pendeja, aquí está. aquí. Nunca vas a estar desatendida. Déjame quitar la cabeza. Esta todavía tiene, acábate la culera. Déjame quitar la cabeza. Esta todavía tiene, ¿no? ¿Qué dice así? De adobe, de adobe, de adobe, de adobe. Sí, sí, no va. De adobe. Ah, perra. Si te la acabas, Fiona, no la otra, no, nada más una. Fiona, Fiona, Jota. Ay, es que te quiero hablar por tu nombre de espila, pero no, me estoy conteniendo bastante. Esto va a acabar mal, amiga, yo lo sé, porque me conozco, como traemos chofer. Esto va a acabar mal, peligroso. Ay, culera. Te estoy sembrando el terror, ¿sí o no? Se amanezco en mi honestidad. Soy yo, hermana. Soy yo, hermana. Me avisa, Andy. Me avisa. Oye, hermana. ¿Qué pasa? ¿Cómo te he ido? Y de entrevista, de entrevista, de entrevista. Entrevista me tú, Ana, entrevista me tú, Ana, entrevista me tú, sí, 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 sí. ¿Cómo has, este, liberado toda esta enfermedad que tienes? El VIHB. ¿De la enfermedad que ha sido tan payasa? Hermana, pues, bien, sí, me ha ido bien. payasa, JVT, porque estabas durando en Instagram, di la verdad, di la verdad, di la verdad aquí en la exclusiva. Porque me sentía sola. Pero no, no estás sola, si tú estás con Dios. Irá. Yo me sentía en un momento como, este, como apretada, como, no sé qué estoy diciendo, güey. Una mamada, como presionada. Porque el precio de la fama, qué fuerte. Y lo de eso es que, que a mí se me sube. No. Pero no, a mí nunca se me ha subido. ¿O tú crees que se me ha subido? Un poco. ¿Crees? Creo que un poco, sí, sí, un poco, la verdad es que un poco. Sí. Sí, sí soy mamona. O sea, ya sabes que yo me llevo chido con ustedes, colega. O sea, con Ángela también que nos está viendo. Un saludo para mi hermana. No, ni nos está viendo la perra. No sé cuándo vaya a venir porque esa puta no toma. Sí, pero aquí la voy a poner, pero, pero, muñequita. Ah, pero el día de Matamoros, hija de tu puta madre. Matamoros. Hija de tu puta madre. El tip fue. Nos invitaron a Matamoros a un evento, hermanas. Este, fuimos, nos pagaron todos los viáticos y la chingada, fuimos a un antro. Ajá. Nos pusimos, pero turbias. Y de Ángela, la verdad es que ni toma la culera. Pero, pues ese día toma. Ese día, cállate, se sentía Shakira, puta. Y yo pelona sin peluca. Puta, baile, baile en el escenario. Sin duda alguna lo vi. ¡Naca! ¡Ridícula! ¡Naca! Sin duda alguna lo vivimos todo. Sí, lo vivimos todo. Sí, lo vivimos todo. Veníamos pedas, miren, les voy a contar. Veníamos pedas en el autobús y yo, este, nunca vas a ser mamá Ángela, nunca. Porque eres malicón, nunca. Estaba llorando porque quería ser mamá, pendeja. Jota, pues se la meten por el culo y se las avientan ahí. Jota, nosotros, nosotros en pleno matrimonio, estamos buscando cerveza clandestina como si estuviéramos en Monterrey, o sea, como si conociéramos. Y fuimos al hotel y todavía seguimos mamando. Sí. Chuequísimas todas. No, cállate la boca, ese día aparecíamos un hombre. Maradona se nos vino pendejo. No, yo, o sea, yo estaba en la central y decía, verga, no te pases de verga, ya quiero llegar a mi casa. Entonces, yo en mi cabeza decía, pues voy a llegar y me voy a dormir. Muy perra. Pues me dormí en el autobús y todo. Y llego a mi casa, pues yo vivo solo, vivía solo en ese tiempo. Llego a mi casa y veo a alguien lavando los trastes y yo, ¿quién verga está en mi casa? Tu mamá, y me regresé a la huerta, tu mamá. Y yo vaya, se me regresó el caso, y le dijo, Jota, ya tienes novio. Ya tienes novio, cuando ya no les dieron a casa, no mames. Y estaba mi exnovio ahí, la mató los trastes, y yo no me acordaba. Y yo bien pelo, abrí la puerta, ¿cómo te fue? Muy bien, actué. Muy bien, con un pollo, el de Popeyes, que la Diana, el audio, buenísimo, qué pollo, además asqueroso. Había comido, muy ceo. Hasta parece que lo recogieron, y ahora le han se tirado. Nosotros ocupábamos un buen menudo, o algo picosón, o un pollo. Un saludo para ellos, los de García, digo, no, no, los de San Pedro, los de San Pedro, no, qué fantasía, Jota, los de Avenida, este, Morones. Morones. Menudos García, me encanta. Menudos García, muchas gracias por ese menudo, que los, no, lo recomiendo mucho, hermana, que un chingo de chile, y todo. Lo dimos todo con ese menudo. Yo, Jota, llegué con el pelado ahí, ay, no Jota, yo ya quería, literal, lárgate, y déjame dormir, y ni podemos dormir, porque ya nos llevamos, ahí vamos todas bien crudas, a trabajar. Ese día de la noche, ni nos bañamos, puta, qué bárbaras. Bueno, ese día, yo le seguí en el pelado, bueno, después de los eventos, cuando estábamos con unos pelados, o sea, yo estaba con mis amigos, y luego, un pinche puñeta, dice, yo te reto. Ah, ¿qué? Y luego le digo, ¿qué? Yo te reto encuerados de aquí, en la tortillería, en la esquina. Poco. Sí, y luego, tengo videos, te los voy a mandar. Mándamelo, mándamelo para que lo pongas. Te lo voy a mandar. Ay, no, pero está, si se ve muy escrito. sí se ve. No, mejor no. Y luego, le digo, sobres, sobres. ¿Qué? Encuerados tú y yo, sobres, sobres. Bueno, se encueramos, y corrimos, de aquí, a la esquina, por decir, unas dos cuadras, dos cuadras, encuerados en la tortillería, y uno con peluca. Uno con peluca. O te íbamos corriendo encuerados, vete la verga, y las esposas grabando, puta. Las esposas grabando, vete la verga, viéndome el chile, puta. Oye, pero tú no tienes chile de noche. Ah, no, no, o sea, el chile del pelo. Este, oh, cállate la boca, Jota, dice, me llenó todas las nalgas negras. Desvelada. Desvelada. Andabas desveladas, si andas desveladas. Yo no. El mapache, el oído como que de mapache, puta. Pero es la ingla negra. Sí. Yo ya estoy pensando, como que tengo un poquito nejo, manteca. Es que te pusiste un chorro de globo, hermana, y te hace como que rozar, y no es que el elefante, así como las señoras de la joven, que se le meten aquí, que se le meten aquí, Jota, y tiene bien feo, puta. Tiene como que estrellas aquí, de este lado, puta. Tenejo. Pero ellas están queriendo un culo, puta, comprando tortillas y coca, puta con un chorro, chico, también mezquilla, vete a la verga, pinche macas. Vete a la verga. ¿Cómo andas, mami? No, todo bien, mami, todo bien. ¿Toda nada es peda? No, todo bien. O sea, yo sí, es que yo llevo muchas, yo llevo muchas turbochelas. Sí, no, 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 esta la va a hacer turbochela. Dale, por la carrera encuerada. Dale, pinche pelo de Pucca. Pucca, quiere a Maru. Oye, en mi hogar no sea grosera. Dale, hermana, dale, dale. Es que la mueves así, mira, así y luego. Este canal en vez de ser contenido bueno, Jota, es contenido malo, Jota. De acuerdo, Jota, no mames. Pántate nada, gente. Oye, ¿vas a hacer la posada aquí o qué? Hermana, de más. Ay, cuéntame, ¿cómo vamos a hacer la picha posada? Porque todos están invitadas a una oculera. Los que han venido. Los que han venido. Grupo, voy a comprometer, ¿cómo se llama? Ah, Depósitos GR. Depósito GR, tiene que ser el súper patrocinador. Sí, de cerveza y de carne, porque ya pusieron carnicería. Ay, ¿a poco? Ya pusieron carnicería. Ya comprometimos. Porque nosotros el canal de las maladrinas nos, 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 este, nos patrocina un depósito. Nunca nos llega nada, porque yo me lo chingo. Porque se lo chingasta. Yo me lo chingo en la casa. Este, pero es un depósito GR que le mando saludos a ser el patrocinador de las maladrinas. Y también ya abrió carnicería, señores. Pues carne de caballo, lo que sea, pero, yo, yo misma, voy a, Wally, servicio, chica. No te veas lenta, mija. Sí, o sea, para que traigan la carne, hermana, porque yo escuché que Diego quería un patrocinador de carnes. Pues luego, hermana, lo comprometemos, ¿qué onda? Jota, pero me encanta, me encanta. ¿Servo o qué? Mi productor, Diego Sandía, como tiene poder, Jota, y tiene toda la gente como pendeja comiéndose una cuchara de salsa. O de no sé de qué. Sí, Jota, yo dije, ese challenge, yo no lo he hecho. ¿A poco? Jota, tráiganme una cuchara, Wally, cucharas, tráeme una para hacer el challenge de Sandía. ¿Es cierto que haces eso, puta? Sí, Jota, tendencia, perra. Diego es perra de cadena ancha en redes. no, yo ya lo metí toda ya con Saltillo y todo el pedo. Bueno, yo no sé si está en Saltillo ya, ¿no? No, ya está aquí. Ya está aquí, hermana. Que se vayan a la verga, nunca nos quisieron, me enteré. ¿En Saltillo? Que se vayan a la verga, sí, no nos querían los rejes, güey. No nos querían los rejes, pincho escritor de mierda. Y a nosotras no, ábreme la puerta porque no escucho acá el vocifero. Sí, ábreme la puerta. Cuéntame una cuchara con la salsa Valentina. No, mi amor, aquí tengo, muchas gracias. Ay, pero aquí déjala porque atrás, ah, no está nueva, guárdala. Sí, guárdala. Sí, a invitar a Manuel, o sea, Manuel, chijota. Callate la boca. Manuel, chijota. Callate la boca ya. No, no, yo sí voy a hablar, no. Hermana, cuéntame qué te pareció la experiencia de viajar a Ciudad de México y a Guadalajara. ¿Con tacones a la verno? Con tacones a la verno. La verdad nos pelaba la verga todas, ¿sí o no? Sí, la verdad es que sí, todas todas nos pelaba la verga. Pero, este, fue una experiencia muy bonita, hermana, y tú sabes que el teatro, pues, era algo nuevo para nosotros, puta, o sea, nunca, nunca nos pusimos así como que, ay, güey, vamos a estar en un teatro, nunca. Nos hablaron y qué chido, ¿verdad? Gracias a Producción en Noreste. Porque es nuestra casa. antes nosotros teníamos, este, como un convenio con ellos, pero ahorita ya no, eh, y, ya no, pero ahorita, maldita peruana culera. Ya. ¿Por qué no nos hablas, pinche mierda? Ya, deja la peruana. Estábamos con Producción en Noreste y pues nos llevaron con tacones a la verno, y la verdad es que. Ay, hermana, espérame, me voy a quitar las botas, ya no las aguanto. Bueno, mejor no. El talento, el talento fue, pues bueno, hermana, pero si no nos pelaba la verda. O sea, si nos pelaba la verda, fuimos a, a Ciudad de México, Guadalajara, y nos pedían, ¿sí o no, hermana? ¿sí o no? No, hombre, pinche Wally, hasta parece que le venden la salsa a lo jete. Ay, bueno, el, el challenge. ¿Qué culero? Sí, Jota. Tengo el día, espero que Diego guárdese y me suba sus historias para ver si me suben los seguidores. Fue una experiencia muy, muy atacada, muy atacada la guay, ahí va. Fue una experiencia muy bonita, hermana, la verdad, lo dimos todo. Lo dimos todo, hermana, la verdad es que se tardaron en pagarnos, pero. A mí no, a mí me pagaron bien. a mí me pagaron bien. Pero así estuvo chido, hermana, así estuvo chido, así estuvo chido, fue una experiencia muy bonita. Yo viví el viaje contigo a Ciudad de México. Eh, culera, ¿por qué no fuiste conmigo a agarrar el pedo? No, porque yo andaba en un pur. Ay, la coronando, coronita, una, una media de corona, doscientos. Síganos, sumaron los de México. Mira, entramos un pichatejo. Ay, no, jota. Entrábamos a un time one, unos de producción y yo. Ajá. Y luego, eh, ¿tengo una cubellita o qué? Ah, que sí. Me trajeron la cubeta, puta. Tú empoderada, tú empoderada. Una corona, doscientos pesos. Bien caro, pero porque las simboleras sean francísas. Oye, indocumentada, pura indocumentada, pura indocumentada bailando. parecía una lana, una mía, califa, y ya, la chingada. Ah, producción. Aquí hay producción. Sí, aquí sí hay chic. Y deja tú, el pinche viejío, mirá lo que nos llevó. Dijo, es gratis. Ay, se me hizo muy raro que era gratis. Oye, ahí sí. la entrada. Oye, entre todo el mundo con dinero y con trocas y la chingada. J, nosotros con un pantalón roto del asturiano. O sea, y con una camisa del papirri. O sea, bien mal, bien mal, se trae una gorra aquí, o sea, de doble uso, puta, del PT, j, así. Bien mal, puta, se nos quedaban viendo como si trae un outfit chido, mira. Y esos salvagiles. Sí, esos van aquí a zarpear aquí el tubo o algo. ¿Son los tablajeros? Sí. Oye, nos sentamos en una mesa de chingones, J, 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 Y luego nos salimos. Pero ese ya te pusiste bien chueca. Sí, bien peda, no, bien peda. Y luego nos salimos. Ay, yo me di en peda, güey, a la verga. Y viejito me agarró. Un after. Luego va, llévame. Vénganse a las cagaleras y a Cesárea. Ahí vamos. Buena turbia, puta. Llevaron a otro con gal. Y luego yo me había ligué a un vato que según era primo de Samuel y Mariana y que me quería llevar a Acapulco, a un yate. Yo le decía, sí, sí, vamos, yo no voy a la obra. Me puse bien peda. Ay, hermana, yo en confianza, hermana. Ya en descalza. La uña dorada, ahí rama. Que sea. No, yo me apreté a este pinche tenis, hermana. O ni comicosis. Esta pendeja. Este, y hermana, te llevó el pelado. No. Te llevó el chacal. Oh, puta. Se lo empezaron, o sea, pues yo me besuqué con el pelado y luego la Mariana Luna. Se le cayó lo del noguro, dice. No, estaba, era un chavillo. Y luego la Mariana Luna. Y luego todas. Lo hacen, empezaron a rolar. Menos cesárea. Ay, no, Jota, ando bien peda, mi hija. No, hombre, pues es que pa' qué te viendes a esas pinches mamadas, Jota. No mames. No, no, mames, puta, no mames. Y luego. Y luego. Y no me querías poner, que Mariana Luna te veste con un pelado pendeja. Y luego ya, pues al siguiente día, pues bien cruda. Sí. Bien cruda. Ese día tenemos que hacer la fusión. Nos fuimos a Tepito. Y yo compré una rusa de, oh, error. Pues compré una rusa bien perra. Y ahí vamos en el taxi. Y me iba cagando. Yo, no mames. No, no mames, güey. Te cagaste como la Fiona. Llegué, no, no me cagué. Llegué y cagué en el baño del camerino de Aldo Muñiz. Y luego el Aldo Muñiz entre luego. A la verga, quién cagó, güey, 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 güey. Porque quién comió un perro muerto. Y luego ya estaba al borde de la fusión. Y otra vez. A la verga, no, hombre. Me fui al baño de los clientes del teatro. De eso que daba que encuentras al baño y se escucha. Sí, Jota. Sí. Chorros y chorros. No, no, mames. Dije, voy a salir delgada. No, bien feo esa en DF. Yo en la experiencia de... ¿Antes no le cagaste la verga a un pato, Jota? No, porque no me la metieron. Y la experiencia de Guadalajara, pues yo en la camioneta no la viví porque yo volé. Me fui en avión. Las ricas volamos en avión. Pero también con la cesárea, hija de su perra madre. Me puse bien araña. Hermana, lee comentarios porque no es bien pedo, hermana. ¿Eh? Comentarios, lee comentarios. Ah, bueno, sale comentarios. Sí, no es bien pedo, mami. Sí, no mames, Jota. A ver. Apera, vamos a empezar y tú mamando la verga. ¿Cuándo algún proyecto con la ñeca? Nunca. Hola, buenas noches. Acabo de llegar. Solo es desde Guadalajara. Guadalajara lo amo. Sí, Guadalajara es otro pedo. Otro pedo. Dice, desde que andas en modo fitness. Sí, pues sí soy fitness. Las amo, chavas. Qué risa con sus bellas anécdotas. ¿Qué? Que diga el día que amaneció en boxer. Tuve la car... Varada, puta. Varada en calle en calzones. Una vez fui una pega de Fabián Martínez. Callate, puta, que vienes tu fiesta. No sé, fui a la pega de Fabián Martínez. Te lo llamo de ir a saber el terreno con esos disfraces. Te lo juro, no sé cómo acabé que acabé en la carretera Laredo, en boxer, adentro de mi carro, así, mira. Jota, no sé cómo acabé que me tocó así un chabón, señor. ¿Qué pasó? ¿Estás en mi escenamiento? Ah, ya me voy. Pero yo no me di cuenta para abajo, puta, donde los pedos que andaban. Desnuda. ¡Desnuda, puta! ¿Cómo se hace, Jota? Lencería. Y sin camisa, y yo va dejando bien riata. Y mojada, puta, mojada, porque me metí a la verga. A la piscina. Jota, llegué a mi casa todo mojada y me dice mi mamá. Mojada, eres mujer. Bueno, mojada. Este, le dije, no, no, no pasa nada, es que me metí a la verga. Y me metí, Jota, no, cállate, puta, no, no, mames. Y entró mi mamá para decir, no, ¿sabes qué? Este, ya está la comida, Jota. Entró y un chingo a cruda, puta. Chingo a cruda, pues estaba en cuarto, Jota. A cagada, puta, a cagada. Cagada, puta, cagada. Ay, gracias a Dios, yo a mí ya no me pasa eso. Ay, gracias, ay, gracias a mi madre que me ha guardado todo, puta. Todo, órbana. Cuidada la culera. Y fíjate, nosotros tuvimos un pedo personal que se hizo muy grande después de eso. Sí, mamá. Muy grande. Y ella fue y dijo a un lugar que yo era bien turbia y que no sé qué, yo me enojé, yo me enojé mucho porque fue y dijo que yo era muy turbia. Yo dije, Jota, o sea, porque ella dice que soy muy turbia, si cuando va a pistear conmigo yo siempre la cuido y termina hasta el culo excesos de más, ¿sabes qué? Salir conmigo es exceso, exceso total y rotundo. Pero yo no entiendo por qué te cagaste, si es la verdad que sales bien turbia. Sí, pero dije, yo la cuido, llega a mi casa, no anda haciendo esas figuras de quedar semidesnuda en la calle, se duerme en mi casa. La levanto y menudito la trato bien porque me enojé y luego todavía remató la puta que llegamos a, yo bien cruda, yo porque yo falté un día a trabajar, no fui, nomás se fue la Alejandra Sola y la Fiona. No, pero eso ya porque no había eventos. Pero yo dije, yo me... No había eventos y salieron en la última hora. Yo me puse en mi plan, dije, no voy porque quiero, es el día del grito, hay que agradecerte, somos mexicanas. Pendejas, yo soy gringa. Yo, tú, por eso necesito trabajar. ¿Es un gringa, 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 gringa. Y luego el siguiente día la muy perra me dice, ay Jota ya salte para que me pague el más. Estúpida, me encendí como un cuete y no le hablaba, no te hablaba hermana. Salías a shows y no existías y me enojé mucho. Pero te digo la cosa hermana. Sí me sentí, públicamente le voy a decir que sí me sentí. Mira, bueno, le voy a decir a todo el público, a toda la gente que me conoce, todo es juego, puta. O sea, no te lo tomes en serio, Jota. Yo me lo tomé muy personal. No, nunca te lo tomes personal. Iba vulnerable, iba vulnerable. Sí, iba sensible, hermana. Iba sensible. Quieres que te trate como pinzita si estás pendeja. Y la verdad es que, hermana, yo te quiero mucho, hermana. Yo también, puta. Ay, la verdad es que yo no tengo ni mucho pleito contigo. Ay, mucho. ¿Nas agrillamos? Ay, la verdad es que hay mucho pleito contigo. Ay, hay mucho pleito contigo y lo sabes. ¿Te sientes tú? Ay, nos damos un shot por la amistad. Ay, con otro. Este es el shot de la amistad. ¿Me escuchaba? Yo ya estoy al borde de mearme y me voy a mear en vivo, ni modo. Ay, yo también aquí en el sillón, acabo unos niños de manía. Cállate, penteja. Me va a leer, herra. Este... ¿Ya le quitaste la ceniza a la piedra? Sí, ya lo lavaron. Ese es el shot de la amistad. Sí, hermana. Por esta bonita amistad que tenemos tú y yo. Por esta bonita amistad que tenemos tú y yo, te quiero mucho. Yo. Jamás no estoy con esa intención. Ay, no llores. No llores porque me haces llorar. Y juré no llorar esta noche. Ay, botando bien peda, puta. Ay, me da mucho sentimiento, puta. ¿Quiere llorar? ¿Ya está gritando que quiero llorar? No, amiga. Sí te quiero mucho. Y, y... Manos y amigos inseparables. Échate un grito. Échate un grito de hombre. De pelado. De pelado. Ay, yo. Es su culera. Ahí va. Ay, qué bruta. Ay, no, yo creo que sí vamos a terminar viendo a Javier López. Ya, no tanto. Que siento que... Guaselina, puta. Porque nos vamos a morir en una cosa sin la códiga. O a Yeli. No, hermana, la verdad es que yo te quiero mucho, no. La verdad es que no lo he visto con mala intención y tú lo sabes, puta. Pero yo estaba, yo estoy loca. Tú lo sabes. O sea, tú lo sabes. Nada más de meterte una pastilla en la boca para que te calmes. Y ya, hermana. Pero no, no te lo tomes personal. Yo soy de un pinche raza. La gente que me conoce van a ir a votar. Y voy a revelar algo que tú lo sabes. Ya, cuando nos fuimos de ese día, de ese lugar, yo dije, y ni quiero que entre a mi casa. Díganle que no entre a mi casa. Que saquen el agotarga, pero él no va a entrar a mi casa. Ella no va a entrar ya a mi casa. Y ni que se meta a mi cuarto a sentarse en mi cama. Yo estaba bien enojada. Hermana, pero yo nunca quería entrar a tu casa. La bodega está ahí. Molesta. Mira, pinche perra. Es que es la verdad, puta. Mira. O sea, yo voy a ir porque es la bodega. Mira qué cabrona. Fíjate. No te vas a sentir, puta. No, no, no. Mira, ya. No, ya, ya, ya. Jota, no, o sea, yo. Has rompido amistades, puta. Has rompido amistades, tú, Ler. Por darte preferencia. Sí, claro. Porque la verdad, te amo, puta. Yo también te amo. La más. Yo también te amo. Mi mejor, mi mejor partner de fiesta eres tú. Y la, de repente, la del audio que se pone en fiestera. Que no, porque ya estás bien, está chisqueadita como una. Ya estás tostada como una. Sí. Pero, sí, el mejor team, las tres. Hijas de su puta madre, lo damos todo. Lo damos todo, hermana. Junto con también mi Ángela, pero mi Ángela es un poco más. Sencilla. Porque ella dice que no le hablo porque ella no pistea. No, yo me junto con gente que agarra el pedo. Sí, hermana, es que, la verdad, nos sentimos, pero somos una familia, puta. Si estás en la alegría, somos una familia. Junto con la chajona. Que no vale verga para las direcciones. Pero. Harta me tiene esa familia, pero somos una familia. Sí, somos una familia. Pero, sí. Somos una familia. Yo quiero sentar a la pía aquí, a la pinche Ángela Pelona. Y ponerla bien peda para ver qué chingados hace peda. Porque da bien peda. Ahora resulta. Ay, yo no tomo. Ay. No. No, pero yo no tomo bien nada. Yo no voy a tomar mezcal. Ah, no. Si no tomas mezcal, no vienes. Punt. Aquí, aquí el invitado que venga. Y si quieren venir al programa, escriban y vienen, pero tienen que tomar mezcal. Pero tienen, tienen que tomar a la verga. Tienen que tomar a la verga. Tienen que tomar a la verga. Si no, aquí no entran en casa, su puta madre. De hecho, de hecho me dijeron. Si no se ve tu pinche tiro a la verga. ¡Cállate, culo! ¡A la verga! Un tiro sin lima, vi. Tiro pinche sin lima. Rusa, rusa. ¿Te puedo ahorrar la chévejona? ¡No, puta! Hermana, ya te aventaron un doctor, sí, vi. ¡Ah! ¡Ah, perra! Eres perra de cadena ancha. Hermana, ya te aventaron un simi. ¡Ay, simi! Simi. Necesito nombrar a su temor. ¡Claro! Yo también puedo ir. ¡Eso, culo! Jota, se te ve la cara de Conan, mi puta. ¡Ay, no, Jota! Hermana, ¿cómo estás? De más este día, mana, de más. De más. Ya llevamos una hora y media. Una hora y media, que se queden a la verga con nosotros a las cinco de la mañana. Sí, culas y no. Yo sí me quedo, puta, la verga. Sí me quedo, pero de verdad, no meando aquí, me voy a mirar, aunque te llevo una sota. Yo soy que no puedo. Pero tú eres perra, tú sí puedes mirar bien perra, yo no. Sí, yo soy perra, yo por eso compro un payas de adulto, me la vives. Y aquí no puedo mirar a la verga. Bueno, me voy a acabar. ¿Tú a ver tienes cheve? Sí, todavía tengo cheve. ¿Dónde, dónde? No seas mentirosa. No, bueno, tráeme otra, puta. Otra, y nos vamos a dar una turbo cheve y ya nos vamos. Ah, no, pues si no, entonces no viene. Ni modo. A ver, mis hermanas. No digas eso porque se va a sentir. No, es broma. Es como que la voy a hacer tomar. Mija, cheve, mija, para Fiona. O sea, la otra, la asistente Cris, ya trae cobija. Y la voy a sentar, la jotilla, la jotilla, la voy a sentar aquí. Sí, siéntala, la siento, la siento a la verga para bufarla. Y le voy a dar un beso. Sí, 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 beso, beso, beso. Pero no digan, no digan nada. Beso, sí, no, no. Sí, 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 sí. ¿Cuál es sino? Muy milu. Sí, muy milu. ¿Cuál es sino? No, Jota, la otra que me la traiga la otra. No, que traiga la otra, la otra, Chau. Sí, que me la traiga. Ella, ella, la de los lentes, que me la traiga ella, la de los lentes. ¿La de los lentes? La de los lentes que me la traiga. Muy bien. Siéntate aquí, hermana. Siéntate aquí. Sí, hermana, siéntate, siéntate, siéntate. No, no importa. Hermana, te vas a dar un shot. Sí, acaso. No importa. Hermana, loba, loba, tú eres bien perra, hermana, tú eres bien perra. Uno y ya. Que no se te vaya por la nariz. Te vas a dar tres minutos, tienes pausa. Un poquito. No, esa es aquí. No, no sé tomar. Sí, sabes. Para que duermas a gusto, pero es Tiri's Shot. Pero que le agarre tu oreja. No, pero es Tiri's Shot. Al que le gusta eso, el que está ahí sentado. Pero que le agarre tu oreja, hermano. Tiri's Shot. Al otro, a Ete's Win, a Ete's Win. No, 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 no. No, 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 no. Tú la si no, puta, tú la si no. Tú la si no, tú la si no. No, así, no, así. No, así, no. Agarre tu oreja. Dale la pincha culada, dale la pincha culada. Tiri's Shot. Otra pesta los cinco. Tiri's Shot. No, no me lo que sea. Tiri's Shot. Tiri's Shot. Tiri's Shot. Tiri's Shot. Ay, qué rico, puta. ¿Qué es eso? Lo bueno, aquí era poquito. ¿Cómo te llamas, mija? Daniel. Dani, la Dani, hermana, la Dani. Beso de tres. Sigan, sigan, sigan. No, espérate. Beso de tres. Sigan, sigan. Beso de tres. Beso de tres. Beso de tres. Beso de tres. Dos minutos. Loba. Qué rico, güey. Ya, va. Una nalgada. De adrede. Perdón, no me razoné. Dani. Dani, ¿no quieres vivir en San Pedro, mijo? No. Ay, pendeja, no te vi. Te vi un... Nada en el... Ay, no. No traigo como Hitler. ¿Cómo qué? Como Hitler. Hitler, pendeja. No, es que no se puede decir el nombre. A mí me pela la verga Rusia y todas sus mamadas. ¿Qué? Espera, vamos a darnos una turba chéve. Sí. Y ya nos vamos porque me estoy miando. Yo también, yo estoy al borde de miar con peluca fuera parada. Sí, pendeja, ni moque mía. Dani, no te vayas. ¿Qué? No te vayas, le vamos a seguir el pedo, culera. Sí. Ahí va. Turbo cheve para despedir. El tulear, turbo cheve la amistad. No va. Ahí va. Una, dos. Ay, qué brutal. ¿Y me esperaste? ¿Qué? 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 Ay, bueno, sí. Ya, de breve. Parte dos, como Halloween. Eh, Dani, no te vayas. Hermana, pues muchas gracias por haberme acompañado. ¡Vame la verga! ¡Chiquito madre! Por estar aquí. ¿A eso me trajiste mierda? Te quiero un chico. Te quiero un chico, puta. Tiene un chico de tantos que... A fundar, puta. Ay, hermana. Te quiero mucho, yo también. Te quiero mucho. Demás. Muchas gracias por, este, por vernos en este canal. En este espacio. Gracias a TV Azteca. Y la que. Muchas gracias a la gente que se conectó. Puta, me ando mirando a ver la puta ya. Nos vemos el otro martes. A que la poste ve, porque ya nos estamos mirando. Y me tengo que sacar la verga de por acá. Cuídense mucho, hermana. Les quiero mucho. Gracias por vernos. Gracias. Love you. Gracias, Houston. Ya que me... Estás fuera.